Sí, pues esa es la última. Seguro que en una pregunta más ya del simulacro, ya todos van a marcar la respuesta correcta. Veamos ahora acá. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es indicación de diálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda? Muy bien. ¿Todas son indicaciones de diálisis? Sí, todas. Pero una no es. ¿Cuál es? Marquen, por favor. Muy bien. Tiene cinco segundos más. Cinco, cuatro, tres. No duden mucho porque eso ya lo hemos hecho. Dos, uno, cero. Veamos. Ajá. Hemos dicho que la indicación de diálisis, básicamente, lo podemos dividir de esta forma. Uno, cuando la urea está muy elevada y causa tres problemas. Cuando la urea está elevada y clínicamente causa tres problemas. ¿Cuál es? Encefalopatía. Dos, hemorragia digestiva. ¿No es cierto? Y tres, pericarditis. Uremica, ¿no? Muy bien. Esa sería una primera indicación. Bueno, realmente son tres las que les he dicho, pero vamos a tomarlo como que la uremia está elevada y da tres condiciones. Otra causa más, pericarditis uremica. Pericarditis uremica que puede ir a taponamiento. O sea, el riesgo es ese, ¿no? Que hace pericarditis y hace taponamiento. Eso es grave. Encefalopatía, hemorragia digestiva y pericarditis. Eso está en la clase que hemos hecho ayer. Aparte de eso, aparte de eso, otra indicación es cuando el potasio está muy elevado y no responde al tratamiento. O sea, se llama hiperpotasemia refractaria, ¿no? Al tratamiento farmacológico. Otra condición que indica que hay que darle diálisis al paciente es cuando hay acidosis, perdón, acidosis metabólica y también es refractaria al tratamiento. Y una condición adicional es cuando hay sobrecarga de volumen. Ojo, pero sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen, igualito acá, por tres condiciones clínicas. Sobrecarga de volumen por tres condiciones clínicas. ¿Cuáles? Hipertensión arterial refractaria. O sea, es una hipertensión por hipervolemia. Pucha, hay que sacarle agua, ¿no? Hipertensión arterial refractaria. Dos, insuficiencia cardíaca. Hay tanto líquido que el paciente está en falla cardíaca. También hay que dializarlo. Y tres, edema agudo de pulmón. O sea, ya es el extremo de una falla cardíaca. Hay que quitarle agua. Bien, esas son realmente todas las indicaciones de diálisis de urgencia. ¿Cuál no ven ahí? ¿Cuál, perdón, está sobrando? Muy bien, la hipocalcemia. ¿Pero cómo vamos a dializar? ¿Qué le vamos a sacar más calcio al paciente? No, pues imposible, ¿no? Por supuesto que hay una RC con hipercalcemia. Hay IRCs con hipercalcemia. Por supuesto que sí. En ese caso podríamos hacer uso de diálisis. Pero sería hipercalcemia severa. Sí, pero no. Ya lo comentaremos en su momento. Vamos a avanzar. Igualito, ¿no? Acá, miren, es un paciente con función renal alterada. ¿Por qué está alterada la función renal? Porque el paciente ha hecho una miocarditis. Al hacer miocarditis, ¿cuál es el virus que más frecuente produce miocarditis? El Coxsackie B. Al hacer miocarditis, ¿qué puede hacer? Insuficiencia cardíaca. Al hacer insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa va a hacer? Hipotensión. Al hacer hipotensión, ¿qué va a hacer? IRA. ¿Cómo sé qué es IRA? Porque la diuresis, ¿cuánto es? 400. O sea, el paciente ha hecho IRA. ¿Qué tipo de IRA es? ¿Qué tipo de IRA es? IRA PRERRENAL. IRA PRERRENAL. ¿Por qué hemos sacado que la IRA PRERRENAL? Primero por el FENA. El FENA. El FENA es más o menos del 20. Menos de 20. ¿Cuánto es? 8. Perdón, el FENA LABSUS. El sodio en orina, disculpen. El sodio en orina, ¿es menos o más de 20? Menos de 20. Si es menos de 20 en la orina, entonces es PRERRENAL. Además, el FENA es menos de 1. Acá está, 0,4. Se acabó. El FENA manda sobre cualquier cosa. De repente, si el sodio es dudoso, el FENA siempre manda sobre cualquier otro parámetro. Y acá el FENA es menos de 1. Es una IRA PRERRENAL. ¿Por qué marcó la C? Fracaso renal para enquimatoso, necrosis tisular. No, no puede ser NTA. Para que sea NTA, el FENA tiene que ser más de 1. Para que sea NTA, la concentración de sodio en orina tiene que ser más de 20. Mucho cuidado. Doctor, pero si divido urea sobre creatinina, urea sobre creatinina, divida, ¿no? Urea sobre creatinina, 120 entre 2.2, ¿más de 40 o no? Bueno, sí, o sea, por los tres parámetros que está ahí, es una IRA PRERRENAL. Ya no hemos bajado. ¿Cuántos son? Dos. Ah, no, sí hemos bajado. Teníamos tres. Ahora, dos. Está bien. Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos. Vamos, por favor, ahora sí. Recuerden los tipos, la clase de nefritis lúpica. Lesión mínima, tipo 1, mesangial tipo 2, proliferativa focal, la 3, proliferativa difusa, la 4, membranosa, la 5, y este es un tipo donde ya está esclerosado. No son fases, ¿ah? No pasa de acá necesariamente así, no pasa. Puede virar de 3 a 4, puede virar la 1 a 2, pero no tiene que virar necesariamente hasta llegar a la 6. Todas, en algún momento, si evoluciona, probablemente vayan a la 6. Todas. Pero no es una secuencia necesariamente. Mucho cuidado. Muy bien. ¿Cuál es la de mejor pronóstico? Lesiones mínimas, mejor pronóstico. ¿Cuál es la de peor pronóstico? Proliferativa difusa. Peor pronóstico. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la tipo 4, también para mala suerte. La más frecuente es la tipo 4, la proliferativa difusa, que es la más agresiva de todas. Justamente, el tratamiento en la tipo 3 y en la tipo 4, el tratamiento es muy agresivo. Y el tratamiento, y también en la tipo 5, por si acaso, el tratamiento es agresivo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en la 3, 4 y 5 es pulsos de quimioterapia. Pulsos de corticoide. Pulsos de corticoide. Habitualmente se deja metilprenisolona. Además, se usa pulso de ciclofosfamida. Esto seguro que lo han hecho con el otorrado, ciclofosfamida. Si no puede usar ciclofosfamida, ¿qué se usa? Micofenolato. Incluso, algunas guías señalan que, algunas guías no, varias guías señalan que el micofenolato sería de elección en hispanos y afrodescendientes. Pero el más potente es la ciclofosfamida. Eso se usa en estadio 3, 4 y 5. En cambio, en el 1 y el 2, puede ser solamente prednisona a baja dosis, vía oral. ¿Qué preguntan? Paciente con lupus, le hacen una biopsia, encuentran tipo 2, ¿no? O sea, mesangial. Lesión mesangial. Y preguntan el tratamiento a seguir. El tratamiento a seguir es corticoide a baja dosis, vía oral. Ya está. Respuesta correcta, la letra A. Para aclarar, y eso es muy importante. La lesión mínima y el mesangial hacen, tal vez, proteinuria. Baja, un gramo, dos gramos. La proliferativa focal y la proliferativa difusa hacen síndrome nefrítico. Hacen con bastante disminución de la tasa de filtración glomerular. Mientras que la membranosa, ¿qué creen que hace la membranosa? Síndrome nefrótico. O sea, lupus también puede debutar con su síndrome nefrótico. La esclerosis, ¿qué cosa hace? Entonces, ERC y hasta la esclerosis están en ERC avanzada, terminal. Bien. Eso también para que se guíen cuál es el comportamiento clínico de una nefritis lúpica. Muy bien. Acá está. Solo por compromiso, nada más. A ver, respuesta. Marquen, por favor. Tienen 10 segundos para marcar. Peor pronóstico. Peor pronóstico, ¿cuál es? Acá está al frente, voy a un plagio brutal. Marquen nomás, tiene que marcar. Solo para ver, a ver, cuánto, a ver, vamos a ver si se equivoca, ¿ya? Ya, muy bien, la respuesta, marque, por favor, y vamos a ver, la clave es... No puede ser. Membranosa. Yo estoy seguro que algo ha ido, la equivocación ha corrido, algo, la pantalla, el protector de pantalla debe estar mal en su teléfono. El de peor pronóstico, por favor, mire acá, peor pronóstico es la proliferativa difusa. No la membranosa, la proliferativa difusa. O sea, acá, la A, la A. No se confunda, acá dice lesión mínima, dice cambios mínimos, no, cambios mínimos es otra cosa. Cambios mínimos es otra cosa, eso es lesión del pie del podocito, síndrome nefrótico, se ven niños, ¿no es cierto? Es otra cosa, acá es lesiones mínimas, acá el daño es mesanjial, pero mínimo, mesanjial mínimo, por si acaso. Muy bien, 32, marque, por favor. Para que marque esta respuesta, también tiene un plagio brutal aquí adelante, ¿no es cierto? Miren. Paciente que tiene lupus, nefritis lúpica, tipo 4, porque es proliferativa difusa. La tipo 3, la tipo 4 y la 5 también, pero sobre todo la 4, requiere pulso de corticoide con ciclofosfamida o con micofenolato. Frecuentemente se da 3 pulsos de metilpredisolona de 1 gramo, uno diario, por 3 días, y el cuarto día se da el pulso de ciclofosfamida. Eso se repite por 6 meses. Eso se llama terapia de inducción. Y luego se deja 18 meses más con tratamiento de mantenimiento. Muy bien, efectivamente la D, A ha marcado la B, prednisona, no. Se da prednisona vía oral cuando es lesión mínima o mesanjial. Inclusive a veces en la mínima, si no hay nada, porque puede que no haya nada, no se da nada. Pero se puede dar prednisona como está acá. No lo he puesto, ¿no es cierto? Pero lo comenté, esto en todo caso es un error mío. Pero sí, acá el manejo de la 1 y la 2 podría decirse que es prednisona, prednisona vía oral, ¿no? No siempre, porque a veces no se da nada, pero frecuentemente es vía oral, ¿no? Para que quede claro y seguro por ese motivo, colega, sea complicado. No, no, es endovenoso, es un pulso de metilpredisolona. Marque por favor la 33. Muy bien, ¿por qué hay edema general? ¿Por qué hay anasarca en el síndrome nefrótico? Habíamos dicho que es por dos causas, ¿no es cierto? Dos etiologías. Hay dos teorías, la up y la down, ¿no es cierto? Muy bien, marque por favor. Ya marcó, a ver, veamos la respuesta. Perfecto, es por hipoluminemia, pero además la otra teoría que dice, que es por reabsorción de sodio en el túbuli y arrasorema sodio, jala agua y también produce edema. Son dos teorías, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. 34. Una niña de seis años es llevada a la consulta por anasarca, de dos días de evolución. Estaba sana, tiene sus esquemas completos de vacunación. Lo único que describe es una infección respiratoria que coincidió con el edema. La madre dice que hace algunas semanas ha notado la harina espumosa. Ajá. La presión está un poco baja, hay el edema mencionado, no hay congestión pulmonar, todo lo demás normal. Con los datos anteriores, el diagnóstico más probable es... Muy bien, tiene el antecedente de infección de la garganta y tiene el antecedente de la espuma, perdón, de la orina espumosa. Ahí es cuál pesa más. Encima es una niña. Una niña. Muy bien, eso era justamente lo que podría pasar. Ahora, que usted marque síndrome nefrótico por la orina espumosa, que la ha marcado, o que usted marque síndrome nefrítico secundario en aglomerulonefritis porque tiene infección aparentemente en la vía respiratoria. La respuesta correcta, como ve la letra C. Veamos por qué no es la A. Para que... Así, así, a ver, a ver, tranquilo. Para que la A es muy bien. Yo sé que justamente es un dato importante, es cierto. Miren, ¿hay infección de la garganta? Sí. Pero, mucho cuidado. ¿La infección de la garganta puede causar un daño en el riñón? Sí. Pero cuando son a los días siguientes, nada más, la expresión clínica es una nefropatía por IGA. O sea, el streptococo en la garganta puede producir daño en el riñón a los días. Dos, tres días siguientes después de la infección. Pero su manifestación es hematuria aislada recurrente. Y eso se llama nefropatía por IGA o enfermedad de Berger. ¿Tiene hematuria el paciente? No, entonces no es, pues. Y cuando el paciente hace glomerulonefritis, síndrome nefrítico. Ah, eso es cuando el paciente tiene otra respuesta entre el agente infeccioso, que es el mismo germen, el streptococo. Pero hace otro tipo de inmunidad y eso se desarrolla recién a los 10 días aproximadamente después del choque con la garganta del bicho. Y eso sí produce síndrome nefrítico. Pero acá dice, pues, dos días, tres días. O sea, no cuadra. Además, eso cursa con hipertensión, ¿no es cierto? Síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria. No cuadra acá, no cuadra. Por lo tanto, este dato que está acá es un dato nada más que puede confundir un poco. Y lo que francamente señala y lo que nos debe ayudar muchísimo es que este paciente presenta anasarca y orina espumosa. Porque en el síndrome nefrótico, si bien es cierto, para definir síndrome nefrótico se requiere proteinuria masiva, más de 40 miligramos por kilogramos, en el caso de los niños. Y en el adulto es 3.5 gramos por 24 horas. Eso es cierto, se requiere eso para definir. Pero uno puede sospechar en un paciente con orinas espumosas o con anasarca, que también forma parte. O con hipertridiceridemia, también lo podría sospechar. O con lipiduria, también lo podría sospechar. Entonces, definitivamente aquí es un distractor. Y bueno, han caído bastante de ustedes, pero ¿podría ser un daño renal? Sí, pero tendría que ser nefropatía por IGA, si queremos asociarlo a una infección de garganta. Es más, en el síndrome nefrótico, en este caso es un niño, ¿cuál sería la causa de la...? ¿Qué tipo de glomerulonefritis sería? Cambios mínimos. Cambios mínimos. Y se ha visto que cambios mínimos también se asocia con infecciones respiratorias antes que aparezca. ¿Ya? Mucho cuidado. Muy bien. Los siguientes exámenes de laboratorio son utilidad para el diagnóstico en el caso anterior, ¿excepto? Muy bien. Tenían ustedes un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Hace un ratito. Ya. ¿Usted utiliza todo eso para diagnosticarlo? Sí, menos algo, pues. Algo no sirve para síndrome nefrótico. Sí. Lo que siempre tiene que haber, perdón, es orina en proteinuria en 24 horas. Sí o sí, siempre. ¿Usted va a pedir albúmina en sangre? Bueno, puede pedir. Puede que salga baja la albúmina, ¿no? Puede que salga, no siempre, pero puede pedir si quiere. Examen de orina para ver, bueno, sí, para ver proteinuria. Lípidos también para que vea que está elevado. Pero lo que no ayuda y no sirve y no orienta definitivamente un síndrome nefrótico es el cultivo de la faringe. Eso se pediría si usted sospecha en un síndrome nefrítico. Para aislar estretococco betemolítico del grupo A. Pero en este caso no se utiliza, no sirve. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes ítems no forma parte del síndrome nefrótico? Otra vez. ¿Qué es lo que siempre hay en el síndrome nefrótico? O sea, es como que tiene que haber, igual como la ira, cuando dijimos definición de ira, siempre tiene que haber elevación de creatinina 0,3 en 48 horas, ya, está bien. Sin eso no hay ira, por si acaso. Igual en el síndrome nefrótico, ¿qué tiene que haber? Sí o sí, proteinuria en 24 horas de 3.5, ya está. ¿Puede haber algo más o no? Sí, puede haber, pero si no hay, no importa, porque solo me basta proteinuria en 24 horas. Dos veces, no una sola vez, repetida, ¿no? Repetida. Tiene que repetirse la proteinuria en 24 horas con más de 3.5. ¿Puede haber otras cosas más, pero no son necesarias? ¿Puede haber hipolvuminemia? Sí, puede haber hipolvuminemia. ¿Puede haber dislipidemia? Sí, pero no es requisito. ¿Puede haber edema con anasarca? Sí, pero no es requisito. ¿Puede haber hipertensión? Eso es raro. En síndrome nefrótico, no se asocia hipertensión. Eso no es frecuente que se presente en un... Eso es frecuente en el síndrome nefrítico. La hipertensión es frecuente en el síndrome... La dislipidemia se puede ver en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico puede haber dislipidemia, o sea, lípidos elevados en sangre, y también lípidos en orina, o sea, lipiduria. Tanto en orina como en sangre puede haber elevación de lípidos en el síndrome nefrótico. Treinta y siete. Ajá. Marquen, por favor. No siempre se ve cilindros hemáticos cuando uno quiere buscarlo. No lo ve. Pero alternativamente se puede ver glóbulos rojos dismórficos. ¿Qué es un glóbulo rojo dismórfico? Que está deformado. ¿Y por qué está deformado? Porque pasó por el túbuli. Y si pasó por el túbuli, entonces el problema viene del glomérulo. Por lo tanto, el glóbulo rojo dismórfico es una alternativa a evaluar cuando uno quiere ver cilindros hemáticos. Y si de diez glóbulos rojos que yo veo, si de diez glóbulos rojos que yo veo, al menos dos o más, al menos dos o más, están deformados, cinco, me pasé, ya, cinco. Si dos de ellos están deformados, o sea, un 20% de dismorfismo en la muestra, eso implica que el glóbulo rojo viene del glomérulo, indica probablemente un síndrome nefrítico, ¿no? Un síndrome nefrítico. O una patología glomerular, en todo caso, porque el daño viene desde arriba. Eso significa encontrar glóbulos rojos dismórficos en más del 20%, o 30, 40, o 50, pero más del 20%. Y también podrían preguntarme si es que veo cilindros, igual, cilindros de glóbulo rojo indica también que hay este problema, ¿no? O sea, en el glomérulo. Muy bien, ¿qué opina acá? Bien, así como para definir síndrome nefrótico, solo se requiere proteinura de 24 horas de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados superficie en adulto, Para síndrome nefrítico, solo se requiere también dos cosas. Que haya glóbulos rojos que procedan del glomérulo. ¿Cómo sé eso yo? Ah, porque el glóbulo rojo está dismórfico o porque hay cilindros, ¿no es cierto? De matíes. Además, proteinuria. Pero proteinuria que no llega al rango nefrótico, o sea, un gramo, dos gramos, tal vez hasta tres gramos, ¿no? Esos dos elementos son claves. De los dos, sobre todo, hematuria. Es el elemento clave para síndrome nefrítico, la hematuria. ¿Puede haber además algo? Sí. Así como en el síndrome nefrótico, aparte de proteinuria en 24 horas, ¿qué hemos dicho que hay? Anasarca, lipiduria, hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Ya, también en el síndrome nefrítico, aparte de los dos criterios que hemos comentado, también puede haber algo más. ¿Qué algo más puede haber? Que no siempre hay, pero sí hay en buena hora. Hipertensión. Edema, pero no como anasarca, ¿no? Edema. Y además, disminución de la tasa de filtración glomerular. Disminución de la tasa de filtración glomerular. O sea, en un síndrome nefrítico, tengo que tener siempre hematuria con proteinuria, no nefrótica. Pero además, puedo tener hipertensión, edema y además, disminución de la tasa de filtración glomerular. En esta pregunta, no dicen pues exactamente hematuria, pero dice pues que el paciente tiene, perdón, dice hematuria macroscópica. Lo que no dice exactamente es cilindros o glóbulos rojos dismórficos. Y usted dice, no, pero si no me dicen eso, no es. No, pero tiene que ver el contexto. Le dicen que hay hematuria y proteinuria y encima que hay hipertensión, que hay disminución de la tasa de filtración glomerular. Le dicen que hay edema, o sea, todo para un síndrome nefrítico. Así que no se resista. Esto es un síndrome nefrítico, aunque no le den a usted el dismorfismo o el cilindro. Factor más importante para el control de la progresión del daño hernal en el diabético. Muy bien. Marque, por favor. Yo ya tengo que decirle que en el diabético, antes que aparezca el daño renal, antes que aparezca, el factor más importante para que aparezca es un mal control de la glucosa, o sea, un mal control metabólico. Es decir, la hiperglicemia condiciona microangiopatía, la microangiopatía condiciona nefropatía diabética. Cuando, cuando ya el paciente tiene la nefropatía diabética, hay dos elementos que condicionan que siga avanzando. Hay más en realidad, pero dos principales. Uno, otra vez, el cuadro metabólico, o sea, que el paciente siga con hiperglicemia. Sí, cuando sigue con hiperglicemia es un factor de riesgo importante también para que siga avanzando. Pero, el otro elemento importante es la hipertensión. Así que, si el paciente hace hipertensión, hay que controlarlo. Y un tercer elemento importante es este, la proteinuria. Si el paciente empieza a hacer proteinuria, hay que frenar, hay que evitar que haga proteinuria. Entonces, para el avance de la nefropatía diabética, hay tres elementos claves que hay que controlar. Uno, la glucosa, a través de hemoglobina glicosilada. Dos, si es hipertenso, controla la presión arterial. Y tres, si hay proteinuria, como que la hay, microgluminuria o proteinuria, lo que quieran, se controla con yeca. Siempre, con yecas o ARA2, proteinuria. Y la hipertensión, también con yecas o ARA2. Salvo que haya contraindicación. Entonces, acá preguntan, el factor más importante para el control de la progresión. O sea, cuando ya hay daño, hay que evitar que avance más. El factor más importante será la glucosa sérica. Y pueden preguntar también, un buen control metabólico, también le pueden decir. O pueden decir hemoglobina glicosilada, también. Son varias formas de preguntar, ¿no? Buen control metabólico, hemoglobina glicosilada, glucosa sérica. No olviden hipertensión y proteinuria. Cuarenta, el diagnóstico temprano de la nefropatía diabética se efectúa con cuál de los siguientes exámenes. Usted quiere diagnosticar precozmente, miren, no solamente la nefropatía diabética. Usted quiere diagnosticar precozmente la nefropatía hipertensiva. Usted quiere diagnosticar precozmente cualquier tipo de nefropatía. ¿Qué debe investigar? Ayer lo comentamos. ¿Qué debe buscar? El examen de orina está normal, no hay nada. Mentira, ¿qué debe buscar? Marque, por favor. Diagnóstico temprano. Respuesta, microalbuminuria. No se olvide, eso no importa si es diabético o no. No importa si es hipertenso o no. Si tiene un paciente riesgo para daño renal, el diagnóstico precoz es buscar microalbuminuria. No se conforme con proteínas negativas, porque aún habiendo proteínas negativas en el examen de orina, puede haber ya microalbuminuria. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Lo que les decía, ¿no? Si el paciente tiene proteinuria importante y es diabético, o no es diabético, también igual, ya no es diabético, pero hay proteinuria. Si un paciente tiene daño renal y hay proteinuria, por la causa que ustedes quieran, diabético o no, hay que disminuir la proteinuria. ¿Y cuál es el fármaco que va a utilizar? Yecas o ARA2. Muy bien. Perdón. Yecas o ARA2. ¿Dónde está? Acá está. Yecas o ARA2. Bloqueador de alf... No, 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 no. Yecas o ARA2. Si el paciente tiene proteinuria, yecas o... Incluso cuando la proteinuria es masiva, se puede utilizar yeca más ARA2, cosa que no se indica, ¿no es cierto? Es raro, pero cuando hay proteinuria masiva, se puede indicar la combinación. Cuando hay hipertensión y usted quiere usar yeca más ARA2, eso sí está prohibido, no se indica. Pero en caso de proteinuria masiva, se podría usar. Pero beta... Pero bloqueadores de alfa adrenérgicos no está indicado. A ver, no se confunda. No estamos diciendo que el paciente es diabético y está en enfermedad renal crónica. Porque claro, si fuera diabético, si fuera diabético y tiene una ARC avanzada, sobre todo cuando la tasa de filtración está por debajo de 30, ya no se usa o no se debe usar yeca más ARA2, porque eso, lejos de proteger al riñón, puede causar más daño debido a que el paciente hace más hiperpotasemia, aumenta el potasio, y además la tasa de filtración disminuye. O sea, si un paciente diabético ya tiene un estadio 4, o 5, ya no usar yeca más ARA2, porque ya no va a proteger nada, ya se dañó el riñón hace rato. Es más, usando yeca más ARA2, le complica la vida, le puede complicar. ¿Y qué hago si hay hipertensión? Ya, no le doy porque ya no, pues la proteinuria ya, por las puras ya voy a controlar proteinuria. Ya, pero si hay hipertensión, tampoco le puedo dar yeca más ARA2. ¿Qué le doy si hay hipertensión, es diabético, y tiene tasa de filtración por debajo de 30? Cuando sé que no puedo usar yeca más ARA2, calcio antagonistas, dihidropirínicos. ¿Ejemplo? No, no, no. El verapamil es no dihidropirínico. El que se usa frecuentemente es el amlodipino. Hace 20 años se promovía los no dihidropirínicos. Actualmente se sugiere que sean los dihidropirínicos como amlodipino, felodipino. Y si no controla, se pueden usar otros fármacos, ¿no? Se pueden usar otros fármacos como los agonistas centrales. Ejemplo, metildopa. Muy bien. 42. La lesión que se encuentra con más frecuencia en la nefropatía diabética es la del glomérulo. Usted dice, ya, pues fácil, me han dicho que daña todo, intersticio, tubuli, ya glomérulo. Ya, pero usted se encuentra con dos glomérulos, ¿no? Glomérulo de esclerosis difusa y la nodular. ¿Cuál es la más frecuente? La difusa. Ya, pero la nodular es típica. Sí, pues típica, pero no siempre se ve. Es más, es muy característica la nodular, pero la más frecuente es la difusa. Entonces, puntualizamos. La más frecuente es la difusa, pero la más característica es la nodular. A esta forma nodular se llama lesiones de Kimmelstein-Wilson. Vamos a ver. Ah, no, pero que ya no le dio chance para regresar. Se acabo de decir que era difusa, pero no importa. Nodular, necrosis papilar. No, no, no. De nuevo, miren, la lesión que se encuentra con más frecuencia en la nefropatía diabética es la difusa. Sí, se puede encontrar nodular, papilar, todo se puede encontrar, pero no, pues no, no. No, la más frecuente es la difusa. Mucho cuidado. Kimmelstein-Wilson. Bien. 43. ¿En cuál de las siguientes enfermedades renales se encuentra hipocomplementemia? ¿En cuál de las siguientes enfermedades renales se encuentra el complemento bajo en sangre? Y le dan un montón de datos, ¿no? Nefropatía por IgA, glomerulonefritis proliferativa, membranosa, focal y cementaria, cambios mínimos. Veamos, esto es muy importante, pero lo resumimos así. Hay dos grupos de glomerulonefritis primaria. Eso lo han visto con el otro lado. Hay dos grupos de glomerulonefritis primaria. Las, estas que están acá, que se llaman no proliferativas, no proliferativas, y estas que están acá, que se llaman las proliferativas. Así vamos a ponerlo, ¿no? ¿Por qué proliferativas? Porque producen muchas células. Hay proliferación de muchas células cuando hay inflamación. Incluso también agarran nefropatía por IgA, por si acaso, ¿no? Ya está. Cambios mínimos y membranosa, con focal y segmentaria, el complemento sérico está normal. Vamos a poner, si quieren, C3, C4, o lo que quieran, pero el complemento sérico es normal. En las no proliferativas, el complemento sérico es normal. En cambio, en las proliferativas, el complemento sérico sí puede disminuir. Y siempre disminuye en la proliferativa endocapilar. ¿Qué otro nombre tiene la proliferativa endocapilar? post-infecciosa. Y como la gente más frecuente es el estetococo beta-hemolítico, ¿cómo también le llaman? Post-estreptococica. Pero también, y frecuentemente le llaman así, a proliferativa endocapilar. Esta, siempre, repito, cuando es siempre, ¿qué cosa es? 100% tiene, ojo, no es el C4, es el C3. Si no tiene C3 bajo, no es proliferativa endocapilar. No ha sido post-infecciosa, no es. Es otra cosa. Así que mucho cuidado cuando piensen en proliferativa endocapilar, que es la post-estetococica, debe estar bajo el C3. En la rápidamente progresiva, que es la proliferativa extracapilar, así también le llaman a la rápidamente progresiva, por si acaso lo coloco, es así, proliferativa extracapilar. Esta puede o no puede bajar el complemento. Hay varios tipos de la rápidamente progresiva, pero la tipo 2 es la que consume complemento. No se compliques. Algunas de ellas nada más, en todo caso, algunas de ellas, ¿no? No todas, algunas. Y la membrana proliferativa, frecuentemente, no siempre, como ven, no pongo 100% ya, pero frecuentemente, vamos a poner acá, frecuentemente, si consume complemento. Y la nefropatía por IGA, no consume complemento, pero ¿cómo? ¿No es producida frecuentemente también por la post-estetococica? Sí, pero no ha dicho que cuando es por estetococica, baja el C3. Cuando es el mecanismo de daño proliferativo endocapilar, sí consume C3, pero cuando el mecanismo es por mediado por IGA, no consume, y por lo tanto, el complemento sérico es normal. En la nefropatía por IGA, también hay proliferación, por si acaso, ya comentamos eso. Muy bien, esto de ahí es muy importante, por favor, revíselo, con lo que, con la información que les ha dado el doctor Rao, también complementenlo, y acá preguntan, ¿en cuál de las siguientes enfermedades renales se encuentra hipocomplementemia? La respuesta será, cambios mínimos no, focales cementarias no, membranosa no, proliferativa endocapilar, o sea, la post-inferencia, inflexiosa, esta siempre tendrá, pero es a predominio, y es por C3, ojo, eso lo han preguntado mucho, mucho cuidado, no es C4, es C3. Esa pregunta, paciente con síndrome nefrótico, que presenta súbitamente dolor lumbar, varicocele, izquierdo y hematuria, con incremento de la proteinuria y rápido deterioro de la función renal. Es una pregunta un poco difícil tal vez, pero les comento de cómo se explicaría. Pero a ver, intenten, a ver, intenten darle, tiene 10 segundos, o 15 tal vez. Recuerden, los síndromes nefróticos pueden hacer trombosis, y pueden hacer trombosis, ¿dónde? En la vena renal, y este paciente tiene dolor lumbar, varicocele izquierdo, hematuria, proteinuria, o sea, todo un cuadro clínico de trombosis venosa renal. ¿De qué lado? Izquierdo. Porque si fuera del lado derecho, no habría varicocele. ¿Por qué? Porque las venas del plexo testicular, desembocan en el lado izquierdo, en la vena renal, pero en el vano derecho, en el lado derecho, perdón, lo hace directamente en la cava. Entonces, cuando es del lado derecho, no va a haber varicocele. Cuando es del lado izquierdo, sí. Y se expresa así, la trombosis venosa renal, se presenta con dolor intenso, hematuria, proteinuria, disminución de la función renal, tal como se expresa acá. Y ustedes dirían, ¿cuál es la causa del síndrome nefrótico? Ayer les comenté, no todas las etiologías de síndrome nefrótico causan trombosis. ¿Un diabético hace síndrome nefrótico? Sí, pero es raro que haga trombosis de la vena renal. ¿Cuándo se ve sobre todo trombosis de la vena renal? Cuando el síndrome nefrótico es causado por una glomerulonefritis, ¿de qué tipo? Membranosa. Cuando hay una glomerulonefritis membranosa, es frecuente que pueda presentarse este cuadro de trombosis de la vena renal. 45. A ver. Uy. Ya está con respuesta. No se le ha quitado. No importa porque usted también ya sabía, ¿no es cierto? Pero igual, no pues, pero. Vamos a discutir, ya está la clave y no, no vale así, no. Miren. Ah, igual, muy bien ha marcado, pero. Niño de 6 años con edema, generalizado y proteinuria. Se acabó síndrome nefrótico. Si es un niño con síndrome nefrótico, ¿qué es? Cambios mínimos. La actitud más adecuada. Si tengo un cambio mínimo, ¿cuál es? Corticoide. ¿Por qué? Porque el 80% de pacientes con cambios mínimos responden a corticoides. Ya está. Si no responden, de repente es otra causa, otra etilogía, perdón, habrá que evaluar, pero frecuentemente responde a corticoides. Así que el manejo es corticoterapia en un síndrome nefrótico, por cambios mínimos. Muy bien, 46. Muy bien, marque por favor un par más. Ya está, le queda 5 segundos. Vamos a ver qué ha marcado. Lo que les acabo de decir, muy bien, disminución de C3. El paciente con aglomerulofitis posinfecciosa tiene como característica fundamental disminución del C3. Por supuesto que después es temporal, en la medida que va mejorando, el complemento también ya no está tan disminuido. Ese dato es clave para poder pensar en una posinfecciosa. ¿Cuál es la presentación más frecuente de la nefropatía por IGA? La nefropatía por IGA es una patología donde va a haber depósito de IGA en el mesángio. O sea, en la nefropatía por IGA se deposita IGA en el mesángio porque la IGA está fallada. Al estar fallada, no la reconocemos, viene una IGA nuestra, se une y se deposita en el mesángio. Eso produce hematuria, que al inicio en un niño es microscópica, no se ve, la mamá ni cuenta. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando el niño se infecta la garganta por estreptococco betemolítico y el niño hace infección y hace macrohematuria. Y la mamá ve la orina del niño como agua de lavado de carne. Se asusta, va al médico, lo chequean, mejora, pero nunca mejora, entre comillas, porque siempre hay microhematuria. Y hasta que nuevamente este niño otra vez hace su infección en la garganta y otra vez hace esto de acá. Y así continúa. ¿Qué hace? Entre comillas, macrohematuria, aislada. ¿Por qué aislada? Porque solo es hematuria, no hay proteinuria, no hay disminución de tasa de filtración, solo es hematuria. Hematuria, aislada, recurrente. Eso es lo que presenta la nefropatía por IGA, llamada también enfermedad de Berger. Con los años, cuando el paciente ya es adulto, puede hacer otras presentaciones como proteinuria, síndrome nefrótico, inclusive ERC, pero eso es a estadios muy avanzados. Lo clásico y lo inicial que este paciente tiene es hematuria, aislada, recurrente. Que es lo que se marca como verdadero. Muy bien, 48. Bien, vamos a puntualizar. Miren, colegas, ya estamos terminando, cinco minutos y ya está. Si un paciente de 50 años o 55 viene con un diagnóstico de síndrome nefrótico, o 60 años, viene con un diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿cuál creen que sea la causa más probable? Un paciente que viene de 50 a 60 años con síndrome nefrótico, y usted sin preguntarle nada más, usted piensa, la causa más probable que podríamos pensar en ese paciente es... Tiene dos letras y un número. Diabetes mellitus tipo 2. 2 en arábico, no romano, o sea, 2 es hepatito, no es en romano, ojo. Ya no existe 2 en romano hace como 20 años, pero a veces hay colegas que siguen poniendo 2 en romano. Eso no es correcto. Bien, esa es la causa más frecuente. O sea, la causa más frecuente del síndrome nefrótico es una enfermedad sistémica como diabetes. Si no es diabético, hay que buscar otra causa sistémica como lupus. ¿No es cierto? Puede ser lupus, lo biopsiamos, ¿y qué tipo será el lupus? La tipo 5, o sea, la membranosa. No es lupus, buscamos otras causas. Puede ser amiloidosis. En el hospital de trabajo, el 2 de mayo, la amiloidosis es más frecuente inclusive que diabetes. Muy bien, ya está. Amiloidosis, ¿no? Amiloidosis, perdón, me refiero a que la amiloidosis es más frecuente que la diabetes. Muy bien, amiloidosis. No es amiloidosis. Entonces, buscamos ya otras causas más raras por hepatitis B, etc. Ya, pero no hay causa, pues no hay causa, ¿no? Inclusive hasta linfomas. Linfomas también pueden dar síndromes nefróticos como causa sistémica, ojo, por mecanismo inmune. Ya está. Y a usted, pero está seguro que no hay. Si no hay, ¿qué piensa? Que es primario. Si es primario, ¿qué tiene que hacer? Biopsia renal. Si usted biopsia, ¿cuál es la causa, o mejor dicho, cuál es el tipo de glomerulonefritis más frecuente, por lo tanto, lo más probable que usted encuentre en un paciente que hace síndrome nefrótico puro? ¿Cuál es la causa más frecuente? Debí aprovechar el cuadro, pero voy a hacerlo igual. Como usted ya lo tiene en su cuaderno. Cambios mínimos. Focal y segmentaria membranosa. Acá tenemos la posinfecciosa. Acá tenemos la rápidamente progresiva. Tenemos la membrana proliferativa. Y tenemos nefropatía por IGA. Esto produce principalmente síndrome nefrótico. Y esto produce síndrome nefrítico. O sea, las no proliferativas, nefrótico. Las proliferativas, nefrítico. Y la nefropatía por IGA, bueno, ese es especial. Ya dijimos que eso es hematuria, aislada, recurrente. ¿No es cierto? Ese es especial. Como digamos, como un síndrome nefrítico especial, vamos a ponerlo. Pero mucho cuidado. Cambios mínimos y membranosa producen nefróticos puros. En cambio, la focal y segmentaria produce síndrome nefrótico con rasgos nefríticos, o sea, con hematuria. O sea, mixto, en otras palabras, para que se entienda. En cambio, cambios mínimos y membranosa es puro. Así que cuando les pregunten síndrome nefrótico puro y la causa es primaria, piensen en cambios mínimos en niños y en adulto, membranosa. En cambio, en síndrome nefrítico, la posinfecciosa es un nefrítico puro. La rápidamente progresiva, puro. Membrana proliferativa es un síndrome nefrítico, nefrítico, pero con rasgos, rasgos nefróticos. O sea, que produce mucha proteinuria. ¿Ya? Más o menos también eso tiene que quedar claro. Entonces, si yo ya tengo un paciente donde he descartado que el problema del síndrome nefrótico no es por una enfermedad sistémica, o sea, no es diabetes, no es lupus, no es amiloidosis, y creo que es primario, tengo que biosearlo, que es lo más probable que encuentre en un adulto de 40 años, membranosa. Si fuera un niño, cambios mínimos. Pero en el niño no se biopsia, por si acaso. Ya, como es tan frecuente, se asume que es eso y se da corticoides. En cambio, en un adulto sí tengo que biosearlo. Tengo que biosearlo, ¿no? Ahora, si es puro, puro, seguro que es membranosa. Pero si es nefrótico, con rasgos nefríticos, puede ser focal y segmentaria, pero también puede ser MP, membrana proliferativa, porque membrana proliferativa también es mixto. O sea, membrana proliferativa da nefrótico y nefrítico. Focal y segmentaria también da nefrótico y nefrítico. Pero, focal y segmentaria, el complemento acérico, ¿cómo está? Normal. Focal y segmentaria, en cambio, membrana proliferativa, frecuentemente está consumido. Respuesta acá, membranosa, la letra C. Membranosa, ¿no? Un par más. Muy bien. Le queda 5, 7 segundos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. ¿A qué se refiere esta pregunta? Dice, ¿no? En las glomerulofritis primarias, o sea, en estas, en estas que están acá, estas pueden evolucionar hacia una rápidamente progresiva. De las siguientes, ¿cuál evoluciona hacia la rápidamente progresiva? A ver, la rápidamente progresiva, que es esta, que les había dicho que también se llama proliferativa extracapilar, puede aparecer de nuevo, o sea, solita, de inicio, pero no siempre. Porque a veces, a veces, la membrana proliferativa se hace tan agresiva, que se convierte en esta. La posinfección se evoluciona a esta forma, la membranosa evoluciona a esta forma, la focal y segmentaria a esta forma, esta también, o sea, la rápidamente progresiva es una forma muy agresiva, y puede ocurrir que las otras evolucionen. ¿Pueden hacerlo? Sí, en un primer momento puedo tener una MP, membrana proliferativa, pero si el cuadro avanza mal, voy a tener también rápidamente progresiva. Todas pueden virar menos cambios mínimos, cambios mínimos no vira, y si vira, vira en todo caso a focal y segmentaria, pero no vira hacia rápidamente progresiva. Por eso que la respuesta es cambios mínimos. Y ahora, yo no hice nada. A ver acá. Allá nos quieren cortar la luz. Vamos a ver qué dicen. Estudiante de 20 años, se acuerda de la consulta porque cada vez que tiene una infección de vías respiratorias altas, un estudiante joven, va a la consulta porque cada vez que tiene una infección de la vías respiratorias altas, o hace un esfuerzo importante, observa que inmediatamente después, orina tiene un aspecto de agua de lavado de carne. Bueno, lo acabo de decir hace un rato. No tiene nada más, solo tiene hematuria, porque agua de lavado de carne, hay que traducirlo como hematuria, macro-hematuria. La exploración física es normal. El examen de orina que le hacen cuando no tiene esas crisis de macro-hematuria, dice que presenta IGA en el plasma elevado y la orina siempre tiene hematíes, micro-hematuria. La cistoscopía no tiene nada, o sea, cálculos no es, porque uno podría pensar que es un cálculo que está causando hematuria, pero no, 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 no hay cálculo. Muy bien. Además, dice acá, creatinina en el plasma está normal. La cistoscopía y la epilografía son endovenosas normalmente y que, bueno, son normales, perdón, la pregunta es qué tipo de alteración anatomopatológica le parece más probable. En otras palabras, lo que le están preguntando es sobre un paciente con nefropatía por IGA, llamada también glomerulonefritis mesangial, porque afecta el mesangio. ¿Es proliferativa? Sí, afecta el mesangio por IGA. Muy bien, no los he dejado marcar a propósito. La respuesta es la A, ¿no es cierto? Glomerulonefritis mesangial. Lo he hecho por tema...